voy a fijar una cirugía para ti, voy a abrir tu estómago tu vas a ir consultar a él? no la manera moderna de administrar la medicina cambió pero la medicina fundamental es la misma hoy también la iglesia hermanos la palabra fundamental no ha cambiado pero hay la palabra actual la misma cosa hermanos en relación a economía tu puedes ser un economista has usado facultad de economía tu conoces macroeconomía microeconomía, finanzas contabilidad, todas estas cosas básicas que no cambian a lo largo de los años después que tu te gradúes tu estás en el mercado financiero que vas a leer todos los días? libro de la facultad? no, que vas a leer? indicadores las noticias de la página económica de los periódicos las tendencias la reacción del mercado para tomar decisiones entendieron hermanos? en la iglesia también nuestro alimento diario hoy es nuestro periódico para la situación actual para la situación actual pero tenemos los estudios vida los libros que la editora ya publicó en el pasado que podemos leer para constituirnos con las verdades fundamentales pero debemos todo estar al tanto de lo que el Señor esta hablando hoy día para que podamos avanzar con el ejército los diez mandamientos que Dios dio en el monte Sinaí eran la palabra fundamental no cambio con sus ordenanzas y estatutos estas palabras no cambiaron pero ellos estaban bajo la nube la nube paraba ellos paraban la nube se levantaba ellos levantaban el campamento la nube es la palabra actual es el espíritu y Moisés a lo largo de los cuarenta años les hablaba siempre la palabra actual era su ministerio del antiguo pacto para llevar el pueblo de Israel hasta la tierra de Canaán lo han entendido? entonces es importante que ustedes den atención a la palabra la palabra fundamental y la palabra profética actual y también no hay una exigencia que todos ustedes sepan predicar esto no es don para todos pero todos debemos conocer la palabra ahora algunos de ustedes recibieron de parte de Dios el ministerio de la palabra entonces ustedes deben ministrar la palabra para suplir el cuerpo de Cristo hay otros detalles sobre eso pero no vamos a entrar en detalles para no causar confusión y por fin tenemos la práctica y en la práctica hermanos es bastante difícil muchas veces la práctica es que engendre manos opiniones divergencias y ahí necesitamos unanimidad o en la práctica damos testimonios no estamos imponiendo nada tú no eres obligado a salir a la calle para orar por las personas puede orar por usted no eres obligado pero todos están practicando eso y está funcionando muy bien si tú tienes algo mejor puede practicar pero no vamos a hablar algo contrario porque daña es lo que hablamos sabemos que este esta práctica de orar por las personas es algo muy espontáneo y algo que abre el corazón de prácticamente todas las personas y ha sido bastante eficiente debemos cuidar ahora también para cuidar bien a los grupos familiares para introducir a esta gente en los grupos familiares y en los grupos familiares hermanos hay muchas cosas nuevas que necesitamos renovar no voy a dar los detalles pero es urgente que revitalicemos todos los grupos familiares para que no sea como los antiguos grupos familiares que por más de 10 años no se multiplican hoy día hermanos hay varias iglesias experimentando algo nuevo dinámico cada 3 a 6 meses el grupo familiar se multiplica y está traiendo mucho aliento para todos los hermanos es algo que ustedes todos aquí en Bolivia necesitan adaptarse a situación local y nacional y buscar una revitalización Colombia aquí en Colombia que hablé? Bolivia Bolivia ya viajé a Bolivia casi casi llamo Barranquilla de Cochabamba señores y los cooperadores van a poder orientarnos y vamos a ser todos con unanimidad com humildad vamos a buscar el camino y por último incluir todos los hermanos después de algún tiempo en las reuniones grandes para que sientan que esta es su iglesia, la iglesia de ellos y quieren entregarse quieren empeñarse quieren comprometerse y quieren enfocar enfocarse en este asunto alabado sea el Señor y por último yo espero que aquí haya solamente un grupo de personas pero hay entre nosotros tres grupos de personas número uno, los espectadores los observadores no quieren participar de nada están ahí para observar y dan opiniones segundo es los simpatizantes no, no, este es bueno bueno y tercero son los que se empeñan entregan su vida para defender la causa ustedes son el tercer grupo hermanos en Centroamérica hemos estado allá no Julio y Edward hemos tenido muchos simpatizantes pero que nunca vestieron la camisa nunca defenderon la causa nunca se empeñaron para tomar esta causa como la causa de ellos fueron simpatizantes podemos tener simpatizantes de ahí y de afuera pero aquí en la iglesia no podemos ser simpatizantes mucho menos ser observadores queremos dar nuestra vida empeñarnos todo es ropa gracias al Señor cree que aún hay otras cosas más pero que es suficiente para hoy amén que el Señor puede bendecir las iglesias en Colombia vamos a pararnos vamos a orar edward y julio y los cooperadores gracias a todos gracias a todos gracias a todos